Mucha atención a esta historia, para que a usted no le pase, una familia tuvo que salir de su casa después de haber sido víctima de robo, pues ha recibido amenazas por parte de los delincuentes. Mónica Basto nos amplía la historia. Catalina, mire, nueve hombres ingresaron a esta vivienda a robar y amenazaron de muerte a sus víctimas si ponían resistencia durante el robo. Estoy con una de las víctimas, señor, cuéntenos cuánto le robaron, qué fue lo que le pasó, qué decían los delincuentes. Bueno, buenos días, Mónica. Ese robo ocurrió hace más o menos un mes. Entraron nueve o diez hombres al apartamento, como se puede evidenciar en el video. Ellos ingresan todos armados, nos intimidan a mí, a mi esposa y al niño, diciendo que si no así gritábamos, violaban a mi esposa y iban a matar al niño. Nos amarran en el cuarto. Ellos más o menos se demoran 15 minutos en el apartamento. El video, cuando yo lo subo a las redes sociales, fue editado. Salen y bueno, ya nosotros ponemos la demanda. La fiscalía hasta la fecha no nos ha comunicado nada. Lo único que sé es que cuando yo publico el video, empieza la gente a hacerme comentarios. Es una banda que lleva robando muchas personas o muchas familias aquí en Bogotá. Hay gente que no tiene los videos, pero ha ido a la fiscalía y ha hecho los retratos hablados y la fiscalía hasta la fecha no ha hecho nada. Pues igual a nosotros nos robaron y pues lo que nosotros queremos es que la fiscalía nos llame a ver cómo va el caso. Que pues las pruebas que nosotros ya les hemos dado, pues no sabemos qué ha pasado con eso y pues normal. ¿Cuánto fue el robo? Más o menos asciende a los 12 millones de pesos, pero pues la manera que ellos ingresan al apartamento, pues como se ve en el video, fue de una manera muy fácil. Ya es una banda que lleva mucho recorrido, iban en dos carros, era un Mazda 3 Gris, que es el que se ve en la cámara. Y pues ellos entran, nos roban y pues ahí hasta la fecha no hemos tenido notificaciones de la fiscalía. Muchísimas gracias. Para hablar de este tema de seguridad estoy con Andrés Dienta, experto. Andrés, ¿qué puede estar pasando con este robo de viviendas? ¿Qué cifras se conocen de robos en el país y en Bogotá? Lo que llevamos en este 2018 son más de 2.000 viviendas y esto es solo lo que se denuncia. Estamos hablando de 92 viviendas al día. ¿Qué nos preocupa? Un aumento en la intimidación, uso de armas blancas, palancas y llaves maestras, donde incluso están ingresando a las viviendas cuando están los residentes al interior amenazando, como le pasó en este caso. Y lo otro que nos preocupa es que en el 33% de los otros casos se está haciendo inteligencia, es decir, las bandas hacen recorridos para saber las horas, para saber los días en los cuales pueden atacar, e incluso para saber cómo sería el botín para todo el desplazamiento y la operación logística de transporte, donde llevarían todos los enseres que se roben. Andrés, muchísimas gracias. Pues según las cifras del distrito, el año pasado las localidades en donde más robos se presentaron a viviendas fueron en la localidad de Usaquén, Kennedy Suba. Es la información desde el occidente de Bogotá, Mónica Basso Guzmán, Noticias Caracol.